Música Bueno chavales, otro puta mierda el capitulo de Roat Tumoha Estoy hasta la punta del nabo ya, eh Te lo digo en serio ya Winter, tío Yo ya si no me la saco que no se que hacer ya En serio, tío, vamos a ver que pasa, tío Que ya me están tocando los cojones Pues es que lo que no es normal es que me están Las públicas estas, tío, me están Me están matando por dentro, eh Tío, que a mí, mira, yo me pongo más nervioso Las públicas de los retos, tío Pero porque las públicas de los novatos no son normales, tío Yo estoy ya por... Pues me cago este mapa tú, el nuestro Si todos son nuestros, macho Va, ay, tío Tome lo que es aquí, vale, oye Si, aquí, aquí Ah, tiene caldo, tío Está sentado, va Ah, está sentado Este mapa es nuestro, eh, lo digo muy en serio Ya no me ha anidido, ¿eh? No, 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 no Es el connection, es el connection Te lo prometo Nada, tío Un tío campeando arriba Hoy ya se lo ha pasado, Ego Ay, Dios, tío Uff, a mí me pega un ataque Es que no sé ni a quién me pega el ataque, tío Es que no sé ni a quién me pega el ataque, tío Es que no sé ni hablar ya Coño Tío, que me los quitan todos Me están robando los cojones Ni te lo imaginas No puedo, no puedo, tío Me están matando, tío Me están matando, tío Ya está, ya está Ya está, no, no No Que no, tío Que no puedo, tío Oye, hola Dejado tumbado Me salió sin paso, tío Nada, tío Que no Que no Que no Que no Que no Que no Wither Que no Que no Que no Quiero venir el piraya, tío Es que increíble, esto A mí me da agua Que me ha dado algún ataque ¡Hemos perdido Charlie! Hostia, hermano, me ha dado un pinchazo el corazón, te lo juro, ¿eh? Hostia, ahora sí que te asusta, me ha tranquilizado. Te prometo, me ha dado un pinchazo, ¿eh? Me ha tranquilizado. ¡Vamos en cabeza! ¡Perdemos por algo! ¡Nada, tío! ¡Nada a nadie! ¡Winder, tío! ¡Vamos ya! ¡Que me tengo aquí detrás! Oye, tío, me ha dado un infarto, tío. ¡Perditos, no! ¡No! ¡Perditos, no, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, dios! ¡No puedo, que no! Llegó, tío. Yo no sé qué sería, ¿eh? Hoy nos morimos los bajos, ¿eh? Te lo juro, por Dios. Te lo juro, te lo digo en serio. Me estoy tratando de hacer el juego. No puedo jugar. ¡Perdemos, Bravo! ¡No! ¡Hemos perdido, Charlie! ¡Que me viene! ¡No, no, no! ¡No! Oye, ¿qué pasa, tío? ¡Dime qué mierda pasa, tío! ¡Joder! Es que no puedo, tío. Yo no puedo, tío. ¡Joder! Niño, no puedo jugar. Me llaman a ganar muchísimo, eh, tío. Cállete, pido. Me llaman a ganar de una manera terrible, eh. A ver, conche, confiro del codo, tío, va. ¡Oh, tío! Es algo con la conexión hoy, ¿sí? Te lo juro que es la conexión, tío. No puede ser que me diga esta paliza, tío. Estoy mencionando, a veces te voy a dar todo cagado, ¿eh? Lo digo muy en serio, ¿no? Pensé que no me hago ni racha de dos, tío. Pero que es terrible lo que está pasando, tío. Me estoy poniendo muy nervioso aquí. Y me tiran una mochila, ufff, cuatro. Otro más. Es que los tengo tres juntos, tío. Que no puedo así. Madre mía, si es que ya no puedo ni hablar. Lo digo es que, tío. Pero puedo ver más jodas, tío. El final te lo cago aún. ¡Mira! ¡Mira eso! ¡Mira eso, tío! ¡Mira! ¡Qué! ¡No, no, no! Es la conexión, te lo prometo. No dan las balas, pero te estás mecando. No dan las balas, tío. Mira eso, tío. Mira otra vez eso, tío. Dos asistencias seguidas. No, no hay ni idea. Te prometo que me voy a estampar, no la cabeza. Me la voy a estampar. Que da bien, tío. Ojo ciego. Ojo ciego. Yo voy a llorar con el ojo ciego, tío. Yo he usado el soñado en toda la partida entera, tío. Eeeh... Mierda ¡Vamos a relajarnos, tío! ¡Vamos, coño! ¿Dónde estás? ¡Qué chico ya, todo el rato! ¡Madre de nadas, tío! ¡No puedo! ¡Vamos a perder! ¡Nuestro UAV está en línea! Estoy aquí en la cafetería poniendo unos cafés... ...los descafeinados... ¡Tomamos, Charlie! ¿Llevan todos asesinos o qué, tío? No tengo ni idea de lo que tienen, tío. ¿Qué ha hecho esto, tío? ¡No me lo creo, tío! ¡No, no, no! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esto no me está pasando a mí, tío! ¡Yo te lo aseguro que esto no me está pasando a mí, eh! ¡Yo te lo aseguro, eh! ¡Esto te lo aseguro! ¡No te lo aseguro! ¡Qué nervioso! ¡Lo digo en serio, eh! ¡Vamos! ¡Qué buena, vamos! ¡Coño, ya! ¡A la puta del nado estoy ya! ¡Hostia! ¡Esto sí, mi tiro ya me lo voy a sacar, eh! ¡Es muy fácil, God! ¡Es muy fácil, God, tío! Si te fijas que salí por la esquina apuntando, tío! ¡En que cohesión! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Necesito! ¡Hmil, ahí! Achesino yo ya Me la saco tío, ahora me la tengo que sacar por mis ojos Pero que hace ahí, que hace ahí, por favor No es normal lo que esta pasando aquí tío, que no Ojo ciego Ojo ciego otra vez, estoy en el ojo ciego tío, hasta la polla Me matas tío, que es la conexión muy pegue Que va Nada, nada, que es la conexión tío, no te preocupes eh, no te preocupes No te preocupes, que es la conexión Porque si no lo puedo eh Esto no es normal tío, no es normal No te preocupes nada tío No te preocupes nada tío Te lo prometo que tengo ganas de romperlo eh Perdemos Alpha No sé si tengo ganas tío Hemos perdido A Charlie seguro Ojo ciego Ojo ciego Ojo ciego tío Perdemosme Si me pegan los 3 lagos tío 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 ¿Fuite? Nada tío, nada El enemigo ha sido orientado No pasa, el enemigo ha sido orientado Me está moviendo todo el cuerpo solo eh Venga, que ya me ha pasado algo tío ¿Y no? No pasa nada ¡Vamos!